Hola pozo de asfixia a la finca Macmillan, en esta ocasión estamos con esta mujerciña y bueno vamos a ver que nos va, uy aquí estamos con el señor David King y vamos con el señor David King a hacer un canal o no puede ser el doctor mira que me encontré aquí Pidi No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien... No, pero... Yo iré yo para que... Ahora lo aguante por el otro Sí, ya viene, ya viene por miedo... Le aguante un generador y medio, hermanos Animo a apostar a que el mojelón va a querer venir a por mí Desenganchame, papi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a quitarnos la cordura! ¡Ya lo andan trolleando, eh! Frank ¡Banda mi Franky! Vamos a hacer aquí el generador que estaba ya Y se lo dejaron un toquecito Vamos yo te sigo, yo te sigo, vamos a hacer aquí el generador ya hija Lo que sí quisiera abrir es una caja, la caja esa que está ahí, pero si la abre esta una Bueno ya ni modo Todavía sigue luchando la una, excelente Excelente, muy buena combinación Hay que hacer el generador, en cero con más eh Hay que hacer el generador, la voz de llave, llave Ojo, gana También ocurrió, entonces yo sigo haciendo el generador No pudo con ella y la dejó De hecho también no hubiese podido conmigo porque, bueno yo me atoreé O no sé que pasó ahí, pero los destellos, los destellos que aparecen enfrente de mi pantalla Me atontaron, me apendejaron Entonces pues, me dio, me dio don, 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 don Uy, aún lo sigue, aún lo sigue Ya lo volví a encontrar, vale, ya viene esta chica acá otra vez Genial, anda de aquel lado Creo que por allá estaba otro generador, pero sinceramente no recuerdo eh Esta es la finca Magmila, si Uy, te van a cambiar hija eh Hiciste todo lo que pudiste, muy bien hija O hijo No sé que jugador seas No sabría decirte si por allá hay toda tems Bueno, aquí no hay totems Aquí debe estar este generador, vale Pensé que lo iba a colgar abajo Uy, ya están a punto de hacer eso Uh, 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 qué farmeo Rico y delicioso Barmin Sigamos haciendo generador, el man lo sigue trolleando Ok, ya va a ajustar, le vamos a hacer este de acá Totem Joder, el man como lo ha trolleado eh Qué feo, y ese Ese generador, bueno, 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 ese generador Ay, pues no brinca, ¿verdad? No brinca, cierto Cierto, tienes toda la razón, no brinca, no Hija, pero lo hubieras tapado Yo muero eh Si viene por mí yo muero Bien, vamos a curar, uy, uy eh, uy, uy, bim, vamos a curar, uy, 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 sebe muy bien, vamos a curar el Ojo, ojo con esto, eh Ojo con el derma hormigón Primer cuelgue de esa O de ese Ay, no inventes Su madre Madre Mi modo, tonelando Solamente Solamente tonelando, vato Tépenle, tépenle Ah, no, pues no lo pueden tapar Ay, qué mal asoerte, güey Después que me quedo muerto, güey Muy, muy, pero que muy mala suerte, güey Que haya muerto La primera muerte del día de hoy, vato Qué mala suerte Mala, muy mala suerte, eh Y va siguiendo al David Ojalá te chinguen, por cabrón Uy, tienes llave morada, David Uy, tienes llave morada, David No, ya lo dejo Ya, ya voy Bueno, pues ya, nos vemos en el siguiente video Dale, like, me gusta, comparte y suscríbete Y hasta el próximo video 9000, digo 12.119 puntos Ah, ok Bueno, al menos llegamos a algo Y, pues antes Bueno, no creo que ni en tercero Uy, y este one Este fue el que murió, ¿no? Ah, no, sigue luchando Este se lo encontró Esa ya, vemos Bueno Increible Pues nos vemos en el siguiente video Hasta el próximo video ¡Gracias por ver el video!